Buenas tardes, mi nombre es Nahuel Méndez Diodati y en esta clase vamos a hablar de neumoconiosis. Lo que respecta a la definición de las neumoconiosis son justamente reacciones no neoplásicas frente a lo que es conis, que justamente en griego era polvos, en obviamente el pulmón. Pero hoy en día incluye también lo que son humos y vapores, no solamente polvos. En general no se incluye al tabaquismo dentro de esta clasificación simplemente porque el tabaquismo es tan común y tan popular que merece su apartado, digamos, distinto. Pero estrictamente hablando tiene cosas en común. Generalmente se habla de neumoconiosis a las patologías que ocurren como consecuencia de la exposición ocupacional o residencial, es decir, crónica. Y es imprescindible exigir medidas preventivas porque las muertes, como pueden ver en este artículo si quieren, siguen aumentando en el mundo, ¿sí? Desde los 90 hasta el 2013, 2014, que fue cuando se publicó esto en 2015, siguen aumentando las muertes por neumoconiosis. En cuanto a los factores fisiopatogénicos, depende de varias características, justamente factores, cómo se va a dar la patología, ¿sí? Una cosa muy importante es la retención de las partículas y esto se refiere a la concentración en el ambiente, al tiempo de exposición y también a la efectividad de lo que sería el clearance de estas partículas, o sea, la capacidad que tiene el cuerpo de deshacerse de estas partículas. En esto es muy importante resaltar el lugar que tiene el tabaco de empeorar justamente el clearance porque recuerden que el tabaquismo induce la, digamos, difunción ciliar, ¿sí? Hace como una parálisis de los cilios del epitelio respiratorio, ¿sí? También es muy importante el tamaño de las partículas porque determina a dónde van a llegar y a dónde van a interactuar. Entonces, en general, las más patogénicas son las que miden entre 1 a 5 micrómetros. También es importante la solubilidad, que tiene que ver en parte también con la efectividad de clearance. Y obviamente lo que es la citotoxicidad directa, digamos, e indirecta también. Bien, todo esto determina justamente qué interacciones, como les había dicho, va a tener con el epitelio y si va a pasar o no a través del epitelio. Y si pasa a través del epitelio, justamente vamos a tener interacción con fibroblastos y macrófagos y eventualmente incluso puede llegar a los ganglios de estas partículas. Allí muchas de estas vamos a ver que activan lo que es el inflamasoma y, bueno, van a inducir distintas respuestas dependiendo de cada tipo de partícula. Y como ya les decía antes, el tabaquismo, además de influir en lo que es el clearance, también tiene un efecto sinérgico en todo lo que es el efecto cancerígeno que pueden tener cualquiera de estas partículas de las que ahora vamos a ir hablando. Primero que nada, vamos a hablar de la neumoconiosis del trabajador de carbón. Busqué estas imágenes porque siempre las imágenes que se muestran son muy antiguas. Esto, por más que dice 1969, es el número de fotos, no es el año. Todas estas, las dos fotos fueron sacadas hace menos de 10 años, ¿sí? Como para que tengan en mente que esto no es algo antiguo que era de antes, la minería del carbón y todos los trabajadores expuestos, ¿sí? Bueno, se puede dividir en básicamente tres niveles para simplificar un poco. Se habla de antracosis, aunque a veces se le dice antracosis a todo. En general, la antracosis más bien hace referencia a el momento en el cual todavía la exposición a carbón es relativamente, no sé si decir inocua, pero por lo menos asintomática. Puede ocurrir también por la exposición a prácticamente cualquier humo, porque casi todos los humos, es decir, las combustiones en general, liberan algún tipo de carbón, algún tipo de hollín en el aire. Y entonces eso puede hacer que llegue el carbón justamente, el carbono, digamos, compuestos de carbono, al pulmón. Y que se acumulen dentro de los macrófagos, que en general luego van a tratar de migrar a estructuras linfáticas. Entonces muchas veces lo vamos a ver ahí. Después ya se habla de lo que es la neumoconiosis del trabajador de carbón, simple o complicada. En la simple vamos a tener máculas de 1 a 2 milímetros y nódulos, que van a estar principalmente formados por macrófagos y fibras de colágeno. Principalmente van a estar en la parte superior de los lóbulos y eventualmente puede haber enfisema centrolobulillar, que igual va a ser mucho más evidente en la forma complicada, donde vamos a tener una fibrosis masiva progresiva y mucho más probable vamos a tener enfisema. En general se habla de complicada cuando tenemos múltiples cicatrices de un centímetro o más que pueden tener un centro necrótico o no. Bueno, yo les quería poner unas imágenes acá, pero desgraciadamente las imágenes tienen derecho a autor, así que si se quieren pueden fijarse acá que estas dos imágenes son de un preparado macroscópico y microscópico de lo que es la antracosis asintomática, así que están bastante buenas, las pueden mirar. Y acá tenemos esta que la sacamos del atlas, de ya el estadio, digamos, de la neumoconiosis del trabajador de carbón, es decir, ya la enfermedad declarada. Podemos ver, además de los macrófagos cargados de carbón, que son obviamente todos estos negros, podemos ver ya fibrosis, todo este depósito de colágeno y, bueno, matriz celular en general, matriz extracelular en general, digo. Y también podemos ver acá el enfisema, podemos ver los tabiques rotos en los alveolos, los tabiques de los alveolos rotos, deberían verse así continuos y en cambio los vemos rotos. Entonces, el curso clínico, la cronología, primero en general es asintomático y solo menos del 10% desarrollan la forma complicada de la enfermedad. O sea que en general la mayoría no sufre algo tan severo, pero los que lo sufren obviamente tienen fibrosis pulmonar masiva, que me va a restringir todos los volúmenes pulmonares, como van a ver después en clínica médica. Y también me puede inducir a la hipertensión pulmonar y esto que ya habían visto antes en el trabajo práctico 2, que es el corpulmonal. No hay evidencia de que la antracosis o neumoconiosis del trabajador de carbón per se aumenten el riesgo de cáncer ni de tuberculosis. Excepto en lo que es la combustión del carbón bituminoso, que es un tipo de carbón que tiene como muchas resinas y que parece que ese sí, la combustión libera otros compuestos que no es solamente el carbón, digamos, sino que esos compuestos parece que sí son como más alquitrán, digamos, y sí tienen un efecto cancerígeno más parecido a lo que pasa con el carbón. Este carbón en general es el carbón de peor calidad y se usa en algunos lugares incluso para cocinar o para calentar las casas, en lugares más humildes en general. Bueno, pasamos a lo que es la silicosis. La silicosis, este diría que es el que está menos controlado, el que, porque digamos que dentro de lo que es las minas de carbón, en la mayoría de los países por lo menos está la conciencia. De ahí a que se haga algo al respecto depende, bueno, de cada lugar. Pero la silicosis es algo que no se toma muy en serio y está en aumento porque muchas veces no se usa el equipo protector adecuado. Por ejemplo, acá puede ser que está, parece que está usando protección ocular, pero no me da la sensación de que esté usando ninguna protección respiratoria. Este no lo podemos ver, pero bueno, quizás tampoco está usando. Y este parecería estar usando algún tipo de protección. Supongo que esto tendrá alguna protección respiratoria, pero no lo puedo garantizar. El punto es que todos estos vapores y humos inhalados justamente pueden llegar a los pulmones. Entonces, el uso de agua que se usa a veces para justamente estos trabajos así de básicamente lijar con partículas, el uso de agua hace que se reduzcan un poco los polvos, pero no los elimina completamente. Así que es importante que incluso con esto deberían usar protección respiratoria. Es justamente la más prevalente hoy en día de las ocupacionales crónicas y es por la inhalación de cristales de dióxido de silicio o silicatos. Estos inducen formación de nódulos fibróticos y dependen mucho de factores del huésped. Es decir, que no todos hacen una reacción tan fibrótica como otros. En algunos pocos, grandes exposiciones en relativamente cortos tiempos pueden dar un cuadro agudo incluso, donde vamos a ver material lipoproteínáceo en los alveolos. Básicamente, en lo que respecta a la patogénesis, más en lo que es las vías celulares e intracelulares, los cristales ingresan a los macrófagos, donde van a reaccionar con lo que es el inflamasoma, que seguro lo vieron en inmuno, y esto va a inducir la liberación de interleuquinas, principalmente interleuquina 1, interleuquina 18, y todo esto va a llamar a los fibroblastos a, bueno, básicamente inducirles una respuesta fibrogénica, ¿sí? A depósito de matriz extracelular colágeno, ¿sí? Ahora, ¿cómo puede ser la progresión clínica? Decíamos que depende mucho del paciente. Hay pacientes que tardan muchos, muchos años, 10 a 30 años, algunos 10 años y algunos en semanas o meses, ¿sí? Pero bueno, en general, empieza como nódulos pequeños, generalmente en los nódulos linfáticos iliares, es decir, que los macrófagos se llevan estos compuestos hasta los nódulos linfáticos. Estos nódulos a veces pueden estar oscuros cuando tenemos una antracosilicosis, ¿sí? Cuando se combina el carbón, porque recuerden que obviamente cuando se mina carbón, no rompe solamente carbón, también se rompe, digamos, piedra común, tierra común, que muchas veces tiene silicatos, ¿sí? Recuerden que los silicatos son recontra comunes. Casi todas las piedras con las que interactuamos en el día a día son silicatos de algo. Eventualmente estos nódulos confluyen en cicatrices. Se pueden cavitar tanto por isquemia, ¿sí? Si justamente no se llegan a perfundir bien, entonces mueren por isquemia los centros, o por si se infectan con tuberculosis. También pueden llegar a afectar la pleura y a veces pueden calcificarse. Cuando se calcifican, en general se calcifican por fuera, entonces queda como una cáscara de huevo alrededor del nódulo, ¿sí? Y justamente antes había dicho, aumenta el riesgo de tuberculosis. No se sabe muy bien por qué exactamente. Se cree que podría ser que justamente todo esto, el perfil que se induce con el inflamasoma, no ayudaría a justamente obtener el perfil adecuado para contener una tuberculosis. Y entonces por eso se cree que quizás el macrófago está demasiado ocupado tratando de lidiar con eso y no puede reaccionar correctamente ante la invasión del vacilo de la tuberculosis. Y bueno, también sabemos que duplica el riesgo de carcinoma por motivos que no se saben muy bien. Acá vemos, por ejemplo, una radiografía. Ahora pueden ver esos miles, millones de nódulitos, ¿sí? Que se ven nódulos silicóticos, como dice acá, irregulares. Más que nada en los campos pulmonares superiores, algunos que confluyen, aunque bueno, igual en una placa es un poco difícil de ver eso. Eventualmente la fibrosis va a llevar a un cuadro pulmonar restrictivo, que bueno, como decía acá y que después lo van a ver en clínica médica, en la espirometría se verían reducidos todos los volúmenes pulmonares, ¿sí? Acá vemos en la microscopía, justamente, fíjense, numerosos nódulos silicóticos, fibróticos, miren la fibrosis por todos lados, confluyendo, ¿sí? Y acá con luz polarizada es que se llegan a ver justamente los cristales de silicato, ¿sí? Si no, son prácticamente invisibles, no se ve bien, se ve solamente el conjunto de células inflamatorias y de fibrosis. Pero con la luz polarizada podemos incluso ver los cristales, ¿sí? Bien, pasamos a asbestosis, ¿sí? Acá les pongo una imagen de asbestos, acá un uso que debería ya no hacerse, pero que en algunos lugares sigue pasando, que a veces se hacen estos techos de asbestos, que se juntan creo con como una especie de cemento, como para hacer estas placas así de asbesto más concreto. No estoy muy seguro cómo se hacen, pero deja estas placas que a veces se usan para hacer, bueno, aislamiento o incluso en este caso parece que hasta lo están usando como un techo, no sé. Bueno, el asbesto o el amianto son básicamente silicatos, o sea que son un poco parecidos con los silicatos que estábamos hablando antes, pero son silicatos fibrosos, que son muy útiles por sus propiedades aislantes. Están prohibidos por ley en la mayoría de los países, pero están aún presentes en muchos edificios que fueron hechos antes de la prohibición, y además tienen que pensar ustedes que muchas veces no se respeta la forma en la que se tiene que disponer de estos residuos. Entonces, cuando hay una demolición de algún edificio, a veces no se hacen responsables correctamente de lo que era el aislante de amianto, y entonces todo esto termina en cualquier lugar, termina en la calle tirado. Y bueno, es responsable, ahora vamos a ver, de muy diversas patologías. Todas las presentaciones clínicas que puede tener. Placas fibrosas localizadas, y raramente a veces lleva una fibrosis pleural difusa, esto también lo vamos a ver después. Puede inducir efusiones pleurales recurrentes, que no se explican por otro motivo. Fibrosis intersticial parenquimatosa, que sería el perfil más de asbestosis pulmonar propiamente dicha, que vamos a hablar, igual vamos a hablar un poquitito también de esto. Obviamente, neoplasias malignas. Lo más frecuente, lo más famoso es siempre el mesotelioma, pero lo más frecuente en realidad es el carcinoma pulmonar, y específicamente la forma broncogénica. En realidad es mucho más común esto. Pero el mesotelioma, como vamos a ver después, lo que tiene es que es casi inexistente si no tenés exposición a asbestos. Entonces, el hecho de que aparezca el mesotelioma es casi una garantía de que hubo exposición a los asbestos. También puede haber de laringe, ovario, no se sabe bien si colon, y otros órganos también podría tener un aumento por culpa de los asbestos. Y bueno, también no se sabe del todo, pero puede que tenga alguna influencia en lo que son enfermedades autoinmunes sistémicas e incluso cardiovasculares. Bueno, hay una resolución en realidad del Ministerio de Salud en 2001, por la cual se prohibió todo lo que utilizaba asbesto desde el año 2003. Pero, como siempre, hay algunas excepciones. Por ejemplo, si no se ve que haya algo que pueda reemplazar el asbesto, se puede pedir básicamente una excepción y que supuestamente se tendría que ir renovando cada un año. O sea, esto no es que está mal, pero hay que tener mucho cuidado porque en una de esas tenemos alguna empresa que viene renovando esto desde el 2003 porque dice que no encontró nada para el asbesto. Habría que ver si es así. Y si es así, esperemos que se estén cumpliendo las normas para manejar el asbesto de la forma correcta. Eso es en lo que quiero hacer hincapié. Bueno, volviendo a lo que es entonces la patogénesis, como en las otras neumoconiosis, depende de la concentración, del tamaño, de la solubilidad, pero en particular en los asbestos es importante la forma, que no es tan importante en las otras. La forma de la partícula depende de si es serpentino, por ejemplo, el crisotilo, que en realidad es la mayoría del asbesto que se usa, pero que es el menos patogénico en realidad, y la forma anfibólica, que es el 10% de los que se usa, pero son mucho más patogénicos. Entonces, por ejemplo, este es el crisotilo, que tiene la forma serpentina de las partículas. Son más flexibles, rizados. Obviamente esto se ve más microscópicamente, no es que acá, vamos a ver eso, ¿sí? Son más solubles, por lo tanto. Y por lo tanto se cree que es más fácil eliminarlos y por eso son menos patogénicos. Impactan en las vías aéreas superiores en general, porque no son tan aerodinámicos, y entonces son removidos en la digestión, digamos. O sea, se remueven por las cilias, vuelven al tracto digestivo, en vez de quedarse en el respiratorio, y luego son eliminados. En cambio, por ejemplo, la crocidolita, que no es la única, pero una de las formas anfibólicas y la más patogénica de todas, son mucho más rígidos, por lo tanto insolubles, y con mayor capacidad de penetrar, por ser aerodinámicos, hacia las vías aéreas profundas, llegando incluso a atravesar los alvéolos y alcanzando lo que es el intersticio, tomando contacto entonces con los macrófagos. Y allí, básicamente, hacen lo mismo que hacían los otros silicatos, porque en definitiva también son silicatos. Pero, además de esto, de la fibrogénesis por los mismos mecanismos, también actúan por sí mismos como iniciadores y promotores de tumores. Más que nada se sabe que eso es porque generan radicales libres, y se cree que también es importante lo que es la adsorción, la capacidad de, dicho de una manera vulgar, pegarse a otros tóxicos, y entonces, básicamente hacer sinérgico el efecto tóxico de otros carcinógenos, como es el tabaco. Incrementa hasta un 55%, perdón, 55% no, 55 veces, o sea, sería 5500% el riesgo de cáncer por tabaquismo. Y bueno, como decía, fibrogénicos por los mismos mecanismos que los otros silicatos. Actúa con el inflamasoma y recluta los fibroblastos y induce la fibrosis. Bueno, y acá tenemos algunas imágenes. Una vista superior de la hoja parietal de la cara diafragmática de la pleura. Podemos ver estas placas fibróticas que se ven, blanquecina soparda. Lo mismo acá. Acá en la placa vemos justamente este resalto que tiene que ver con lo mismo que veíamos antes. Esas placas. Bueno, y acá microscópicamente en el preparado se pueden ver lo que son los cuerpos ferruginosos que en este caso se ven muy bien por suerte, pero en algunos casos es un poquitito más difícil de observar. Entonces podemos usar una tinción de azul de prusia y como estas fibras están recubiertas de hierro y calcio se tiñen muy bien con el azul de prusia y nos permite diferenciarlo de otras estructuras. Son básicamente las fibras de abestos recubiertas de estos y se llaman así cuerpos ferruginosos. La ingestión por parte de los macrófagos de estos cuerpos induce una respuesta fibrogénica como habíamos dicho antes. Acá vemos el mesotelioma creciendo en la pleura con esta forma irregular que tiene. puede aparecer muchos años después de una exposición inicial que puede haber sido mínima. Lo mismo acá podemos ver alrededor del pobre pulmón la pleura completamente engrosada y ya creciendo e incluso invadiendo. Lo mismo microscópicamente podemos ver estas estructuras en forma de pseudoglándulas que forman que dice células ausadas o células redondeadas formando estas estructuras similglándula que bueno son justamente más o menos típicas de los mesoteliomas a pesar de que como dice acá es bastante difícil de diagnosticar el mesotelioma a veces citológicamente. Bueno eso ha sido todo muchas gracias.